Gracias por ver el video. 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 A lo que pasa hoy, a toda la colectividad y en su nombre a Eduardo Banfer que estrenamos esta tarde, Brundivar. Este es el centro cultural que soñamos juntos a lo largo de tantos años que transpiramos juntos para hacerlo realidad. Es una enorme felicidad de verdad llegar a hoy y tener esto como lo empezamos a tener, a disfrutar, a servir y a que se haga realidad aquel discurso de la venida de las artes y la venida de la construcción de la sociedad se cruzan en esta esquina. Muchas gracias a todos, Gustavo, a todos por ayudar. Veo muchos amigos, no puedo mencionarlos a todos, pero todos pusieron su hombro, su grano de arena, su gota de transpiración en muchos casos para que esto sea una realidad brillante. Brillante. Muchas gracias. Jorge O'Rico, un aplauso. Siempre nos gusta decir, es la casa no ya de todos los uruguayos, sino de todas las personas que han hecho del Uruguay su lugar para vivir, de todos. En realidad, a mí me parece que esto forma parte de una política que implica el llevar adelante la excelencia como una forma de manejar la gestión cultural en el Uruguay. De manera que un primer punto de mucha alegría es decir, bueno, tenemos una escalera mecánica, tenemos la posibilidad de abrimarnos mucho más aún a la excelencia, porque la gente va a poder acceder con mucha más facilidad a su lugar en este magnífico teatro que aquí tenemos. Hemos hecho de este estudio auditorio un centro cultural para toda la comunidad y para quienes vengan a visitarnos. De manera que, bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí y siempre tengamos presente que lo mejor está por venir. Gracias. 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 Gracias.